Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. 10 de abril, inicio de Semana Santa y yo ya vuelvo a estar por aquí. Después de un par de semanas out, hoy vuelvo con un tema bastante actual y con el que salto a una madriguera que vive dentro de la minería. Hoy vamos a hablar de qué, cómo y cuáles son las empresas mineras cotizadas más grandes y qué expectativa de poder de minado tienen para finales de 2022. Un quién es quién con el que conocer a los principales actores productores de Hashrate Mundial. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. Hoy con un pod minero no puedo empezar con otro colaborador que no sea Brains, la empresa Bitcoin de República Checa que trabaja en alguno de los proyectos más únicos y avanzados de la industria minera. Hoy me voy a centrar en hablarte del que para mí es uno de sus productos estrella, su firmware para ASICs Brains OS. Con Brains OS Plus podrás convertir tus modelos Unminer S19, T19, S17, T17 y S9 en máquinas más eficientes que producen más SATs a un menor consumo eléctrico. Cuando instalas Brains OS Plus, este le da la mano a cada uno de tus chips, les saluda y aprende cuál es su mejor ajuste para dar más por menos, consiguiendo así bajarle el consumo manteniendo el Hashrate o subirle el Hashrate máximo de fábrica aumentando también el consumo. Y en definitiva, lo que consigues es trabajar en el rango de eficiencia que deseas. Obtienes un control que antes no tenías. Si te interesa este tema, sigue el link de la descripción y también únete a su comunidad en español de Telegram. Dejaré el link en la descripción y si te gustaría que comentase las cifras exactas en un podcast, no dejes de hacérmelo saber. Las cifras exactas quiero decir de cuánto más puedes ganarle a cada uno de estos equipos, pues no dejes de hacérmelo saber en la descripción, en Twitter o por donde consideres. Si respiras Hashrate, Brains es tu compañero de viaje. Jodel Jodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Jodel Jodel es como un mercado de pueblo en el que tú puedes tanto poner una parada de venta como una de compra. La gracia de Jodel Jodel es que se apoyan las multifirmas de Bitcoin. Tranquilo, que todo lo ha de gestionar Jodel Jodel y no te has de romper la cabeza. Y puedes confiar en que acabarás recibiendo los sats que compras. Y al comprar de otro particular puedes comprar sin filtrar datos personales y que así no quede ningún registro que posees Bitcoin. Más privacidad en tus compras, más seguridad para ti y los tuyos. Algo que el equipo de Jodel Jodel también hace y es muy conocido por ello, es su genial conferencia Baltic Honey Badger que no se celebra desde 2019 por las restricciones del COVID. Pues bien, sin tener ningún anuncio oficial, han cambiado la foto de perfil de su grupo de Telegram por una que dice Baltic Honey Badger 2022. Si al final se acaba dando, tened en cuenta que es como ir a Disneyland para Bitcoiners. Y yo, sin dudarlo, estaré presente. Si no conoces Jodel Jodel, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código lunático y tendrás un descuento de comisiones para siempre. Y Bitrefill, la empresa suica en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Como ya sabéis, me he mudado al norte de Europa y la verdad es que sin Bitrefill me sentiría bastante cojo. Viviendo la economía circular de Bitcoin, Bitrefill me permite comprar la gran mayoría de las cosas que necesito pagando con los sats que he generado. Para llenar la nevera, Bitrefill. Para combustible, Bitrefill. Para cualquier cosa de Amazon MediaMarkt, Bitrefill. Para las recargas de mis sims de los países a los que visito, Bitrefill. Bitrefill está disponible en todos los países del mundo, así que si te estás preguntando qué servicios podrías consumir tú, sal de dudas. Sigue el link de la descripción y sorpréndete con su enorme catálogo. Hasta ahora, cuando hablábamos de la centralización de los mineros, el dato que se ponía sobre la mesa era la cantidad de hash rate que tenían los pools chinos. Curioso que la discusión se centrae en los pools, cuando lo único que estos hacen es concentrar hash rate de empresas y particulares. Los que mandan sobre el hash rate son, en realidad, los que pagan las facturas eléctricas, y estos son los mineros. El China Ban ha provocado la concentración del hash rate en empresas públicas cotizadas, y esto es algo que debemos seguir de cerca. Por un lado, es malo porque desconcentramos la minería en China para concentrarla en Estados Unidos y Canadá. Pero, por otro lado, es interesante porque por primera vez tenemos acceso a mucha información pública auditada y con obligación legal de ser real. En el pod de hoy aprovechamos esta nueva realidad para zambullirnos en todos estos datos de la mano de Peyo Arrese, que nos dará un bautizo en esta madriguera que mezcla minería, mercados, Bitcoin, y con la que conoceremos a sus principales actores, que son Marathon, Core Scientific, Iris Energy, Riot Blockchain, Bitfarm, Bitfarms, Argo Blockchain, Hive y Hat8. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Peyo. Paluna, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí. Yo encantado de volver a hablar contigo después de que habláramos en el pod de Sergio. Hemos estado hablando de temas de mineras americanas públicas y, bueno, por eso te he querido invitar hoy aquí para que nos ilumines y nos expliques un poco sobre ellas. Pero antes, ¿cuál es tu background y cómo se conecta con Bitcoin? Bueno, yo soy ingeniero industrial de RAM mecánica y, bueno, hace unos años que descubrí Bitcoin, más que nada por el tema o desde el punto de la minería, parte de hardware y estos temas, porque era la parte que me interesaba a mí. No entendía muy bien Bitcoin, por eso nunca, más allá de minar y ganar dinero con la minería, no me interesé mucho más. Hasta más adelante que sí que quise aprender más sobre economía y escala austríaca y así es como llegué yo a, digamos, a Bitcoin. Y, bueno, la minería siempre estuvo ahí, como curiosidad, hasta que, bueno, vi que había empresas mineras de Bitcoin que cotizaban en bolsa. Y así empezó todo. Pues hoy vamos a hablar de esto, nos vamos a centrar bastante en este aspecto. Fue una de las cosas, bueno, que comentamos en aquel pod con Sergio y luego también por privado, ¿no? El diferente approach. Yo quizá me quería ensuciar más las manos toqueteando los aparatos y, como conectándome al hash rate directamente, tú te habías acercado a la minería desde la parte de invertir en empresas que ya estaban minando. Te voy a hacer un poco una explicación porque podríamos decir que el hash rate de Bitcoin ha sido en casi toda su historia un fenómeno chino. Después de que Satoshi iniciara la minería en solitario, en lo que suponemos fue suelo americano, pero vete a saber, la producción de hash rate se movió a China y allí ha permanecido su hegemonía hasta mediados de 2021, cuando el gobierno popular chino prohibió la minería, el famoso China ban, y empezó así el éxodo minero, que hizo que todos estos se movieran a todas las partes del mundo, donde hubiera una mejor seguridad jurídica y, al menos, electricidad al mismo coste o similar. Estados Unidos, junto a Canadá, han sido dos de los países que más de este hash rate refugiado han recibido. Para que os hagáis una idea, entre ambos acumulaban tan solo un 6% del hash rate mundial en agosto de 2020, ¿vale? Y tan solo dos meses después del China ban, que fue en junio, pues en agosto de 2021, que es un año después de esa primera cifra del 6%, pues ya sumaban un 45% del hash rate mundial. La gran mayoría de las empresas americanas que han recibido este hash rate refugiado son empresas públicas y esto es algo destacable porque, por primera vez, tanto por cercanía del mercado como por información que comparten, podemos conocer con mayor profundidad cómo funcionan por dentro las empresas mineras. Peyo, para los que no estamos tan bregados en temas de mercados y de empresas cotizadas, ¿de qué documentos podemos obtener ahora esta información? ¿De dónde podemos rascar? Pues existen cuatro documentos, principalmente, de donde podemos obtener esta información, partiendo desde el menos frecuente, que sería el informe anual. Son informes que tienen las cuentas auditadas y son bastante extensos, contienen mucha información a nivel legal y muchos detalles a nivel contable, que bueno, que sirve para encontrar la información más específica, podríamos decir. Luego tendríamos los informes cuatrimestrales, que no suelen estar habitados, no tienen por qué estarlo, a nivel financiero, y contienen información que ha sucedido durante el cuatrimestre que les concierne. En tercer lugar, tendríamos las presentaciones que hacen tanto a accionistas como inversores, que pueden ser futuros accionistas, donde pues con imágenes bonitas, gráficas, y con, digamos, más user-friendly, o en fracción más user-friendly, explican qué es lo que hacen para todas estas personas que, pues quizás, pues les pueda interesar invertir en ellas. Y por último, el cuarto documento, que no serían documentos tan oficiales o tan extensos, por supuesto, serían los releases o las actualizaciones que hace la empresa cuando sucede un evento importante, tanto financiero como operativo. Aquí es donde podremos ver cuando una empresa, pues, cierra una ronda de financiación, o ha adquirido, o el compromiso de adquirir una cantidad X de máquinas con un proveedor. Quizá lo interesante, y que vale la pena mencionar aquí, es que estos documentos, todo lo que van a decir, al menos tienen esta obligación legal, que luego les pueden demandar si han mentido, y digamos que esa es una de las partes interesantes de todos estos datos, ¿no? Exacto. Todo lo que haya sucedido, pues, tiene mucha credibilidad, por el hecho de que si han mentido, pues, les puede demandar. Y luego, cuando hablamos de algo a futuro, es decir, las expectations de la directiva acerca de, pues, cuál será el hash rate futuro, o la cantidad de máquinas, o cualquier de estas variables, sí que pueden estar sujetas a fluctuaciones, por, al final, el futuro es incierto y pueden suceder muchas cosas, pero por lo general, cuando la directiva hace unas predicciones de dónde va a estar el hash rate de su empresa, o similares, sí que suele tener bastante credibilidad, porque, por lo general, están en su mano. Vale. Pero digamos que hay un fleco, ¿no? Estas expectations, donde ahí sí que quizá pueden jugar un poco, ¿no? De decir, bueno, nos interesa decir esto para que nuestros accionistas o futuros inversores nos vean con buenos ojos, o aquello u otro, ¿no? Supongo que aquí ya habrá estilos, empresas que intentarán tener unas expectations más moderadas y las cumplirán, y otras empresas que tendrán expectations a lo loco y no las cumplirán nunca. Eso es. Al final, si jugan con las expectativas, los inversores en el futuro, en caso de que no las cumplan, castigarán las acciones en bolsa, cayendo fuertemente. Por otra parte, hay otras empresas que no dan ningún tipo de guidance, o ningún tipo de expectations, y simplemente se dedican a hacer lo que saben, que es adquirir máquinas y minar, que son las que menos. ¿Qué tipo de información podemos conocer en estos cuatro documentos que has mencionado? En general, supongo que en los anuales habrá cuentas, ¿no? Y por el estilo. Pero a nosotros, que más allá de las cuentas nos interesa sacar un poco más de jugo, ¿qué tipo de información nos podemos imaginar que hay ahí dentro? Bueno, depende de la empresa, pues da más o menos información. Muchas veces, a nivel de cuál sería el hash rate actual y el hash rate futuro, las máquinas que tienen actualmente y las que esperan tener, pues las podemos encontrar en casi cualquier documento, ya sea anual, cuatrimestral o presentación para los accionistas, ya que es un aliciente, ¿no? En este sector lo que queremos saber es dónde está la empresa y dónde va a estar en el futuro cercano y a medio plazo. Entonces, para dar cierta visibilidad a los inversores, que los inversores siempre tenemos que tener un ojo echado en el futuro, no en el pasado. Para que no conozca este tipo de empresas, ¿podrías explicar un poco cuál es el modelo de negocio de una minera? Claro. Al final, los mineros de Bitcoin o cualquier minera que tenga máquinas funcionando de alguna criptomoneda que tenga proof of work, tienen máquinas, ASICs o GPUs, resolviendo el problema del proof of work de la cadena de bloques correspondiente y a cambio de resolver que ella prueba de trabajo de un bloque, se le recompensa con cierta cantidad de la moneda que mina. Mayoritariamente hablamos de Bitcoin, ya que es la moneda más grande, la que más proof of work tiene absolutamente de lejos y se dedican a tener máquinas funcionando 24-7, conectadas a electricidad y a internet, y con ello reciben como recompensa Bitcoin. Estas empresas, así es como, ganan dinero, de una forma, pues digamos, un tanto simple, y por la parte de los costes es bastante simple también. Tendríamos el coste eléctrico, el cual es el mayor de los costes también por diferencia, ya que estas máquinas, ya sean ASICs o gráficas, consumen una cantidad de energía significativa para el tamaño que tienen, podríamos decir, y si tenemos en cuenta que podemos tener miles, incluso decenas de miles agrupadas, pues el consumo suele ascender a cientos de megavatios. Con lo cual, pues el coste eléctrico es una variable muy importante para ellos. Luego también tienen el coste de la propia estructura, pues tienen naves industriales donde albergan esas máquinas, y el coste de los trabajadores. Podemos pensar que los trabajadores que estarían trabajando en una empresa minera podrían ser los mismos que el de un datacenter. Informáticos, aspectos en redes, ingenieros eléctricos. Al final, en muchos aspectos, el negocio no es muy distinto al de un datacenter. Entonces, por esto que me cuentas, entiendo que el modelo de negocio es conseguir obtener el máximo de monedas posibles, de Bitcoin posible, y que ese Bitcoin pueda pagar todos estos costes operativos y estructurales que tienen, y quedarse un margen. Exacto. Quizás un coste adicional, que no hemos comentado, y no depende de cuál es la estructura de capital de la propia compañía, sería la deuda. Si la empresa se ha endeudado para atirir las máquinas, esa deuda tiene un coste del interés. Y, bueno, digamos que esto es algo que es más reciente, porque, digamos, hace dos años, las empresas mineras cotizadas prácticamente no tenían deuda por la incertidumbre y la volatilidad de Bitcoin. Y, sobre todo, cómo de cerca estaba, digamos, lo que recibían de Bitcoin de sus costes, había una gran volatilidad y se estrechaban mucho los márgenes en función de esa volatilidad de Bitcoin, pues no tomaban deuda. Pero ahora, que se han ensanchado los márgenes, pues tenemos ese coste de la deuda, que es un coste real, les cuesta cada mes o cada trimestre o la periodicidad que hayan acordado. Es un coste real que debe satisfacer. ¿Tú qué te las has mirado todas? Aproximadamente, bueno, ahora, mientras estamos grabando, Bitcoin, no sé si lo habrá superado o qué, pero estaba sobre los 48.000 dólares en mercado. ¿Cuánto les cuesta a estas empresas de media minar un Bitcoin? Bueno, un coste bastante estándar que dan las empresas es el coste eléctrico, ya que es fácil y define muy bien cómo han conseguido manejar el coste más importante de todos o el más significativo de todos, que es el coste eléctrico. Cualquier empresa, el coste eléctrico está por debajo de los 7.000 dólares. Por ejemplo, un caso concreto puede ser Marazón, que el ronda los 6.000. Luego explicaremos más adelante. Pero es de los más caros por su estructura. Vale, o sea, 6.000 en coste eléctrico. Luego ahí tendríamos que añadir todos los otros costes que ahora mencionábamos, ¿no? Pero lo que a veces hacemos cálculos así, si en home mining nos va a dar o no nos va a dar con un ASIC, ¿vamos a ganar algo o vamos a salir a pagar? Pues esta gente no es que les salga a ganar algo, no. Es que les cuesta 6.000 dólares en electricidad, más luego todo lo que le tengan que sumar, ¿no? Pero hostia, muy bajo. Sí, podemos hablar de un coste eléctrico entre 2 a 4 y algo centavos por kilovatio hora. Coste realmente bajo. Por supuesto, debemos considerar que cada una de estas mineras tiene plantas que consumen por encima de los 100 megavatios. Es decir, pues están consumiendo lo que consume un pueblo pequeño, en una zona muy concentrada. ¿Qué otras características has visto que compartan? Sobre todo hablando de 2021, ¿eh? Sí. Bueno, algo que comparten, y es algo bastante evidente, es que se han centrado principalmente en unos pocos lugares de Estados Unidos y Canadá. Para empezar, Canadá, Quebec, tiene un coste eléctrico ínfimo debido a que tiene prácticamente todo su suministro eléctrico está proveído a través de presas hidroeléctricas. Y en Estados Unidos se han ido a Texas. Texas tiene esta red independiente del resto de Estados Unidos, el ERCOT. Tiene una estructura muy distinta a la que la mayoría de nosotros podemos conocer y estamos familiarizados en los países europeos, incluso en Estados Unidos. Lo cual permite, pues, costes eléctricos muy bajos, a pesar de tener una red que está bastante, digamos, a estar aislada y tener varias formas de generación eléctrica. Tiene desde nuclear, carbón, gas, aerogeneradores, presas, solar, por supuesto, que es un poco que se parece mucho a las europeas. Sin embargo, tiene un coste eléctrico mucho más bajo. Por supuesto, tiene el problema de que al estar aislada, a veces se puede sobrecargar y aquí es donde los mineros o todas las empresas mineras entran a jugar con un papel muy importante. Y es que se pueden apagar y pueden aliviar el estrés de la red para devolverle energía a los ciudadanos de Texas, con lo que es un win-win. Y además son capaces de ganar dinero de esta manera, ya que acuerdan precios con los que cuando tienen que apagar las máquinas por este estrés en la red, se les paga por el tiempo en que están apagados. Esto es algo que miraré de tratar en un futuro, el cómo los mineros pueden funcionar de pulmón eléctrico, de incentivador a driver energético, a crear más energía. Pero a la vez que es una industria que se puede detener si se necesita, si hay una demanda excesiva de otros usos, pues se puede detener. Dar una cantidad energética brutal, porque también es un gran consumidor, pues claro, si se detiene, pues libera un montón de energía. Entonces salir de una crisis energética y cuando esta crisis está saldada por un pico de demanda de ese día, de lo que sea, pues se vuelven a activar esos equipos y esto es algo muy interesante que en Texas y algún gobernador que tiene pinta que va para candidato a la presidencia está promoviendo mucho y también, pues, ¿qué quieres que te diga? Pinta bien que alguien que va a presidente de Estados Unidos esté hablando de estas cosas y sea tan bitcoiner. Sí, es algo muy positivo, pero principalmente porque es algo que jamás había sucedido antes, debido a que no existe ninguna actividad al menos a mí no se me ocurre y no conozco ninguna actividad que sea capaz en su conjunto de apagar cientos de megavatios en cuestión de minutos, ya que, pues, si hablamos de otras industrias electrointensivas, se me viene a la cabeza todo lo que está relacionado con aluminio, ¿no?, que requiere de electrodos y grandes cantidades de energía eléctrica, pararlo y volverlo a arrancar no es tan sencillo. Sin embargo, el apagado y el encendido de las máquinas es bastante rápido. Si bien las máquinas, evidentemente, una vez encendidas, requieren de un tiempo para conectarse al pool y volver a... No es instantáneo. Sí que, digamos, el consumo puede detenerse y volver a comenzar en cuestión de muy poco tiempo y es algo que no existe en ninguna otra parte. Parte de la situación geográfica en Canadá y en Estados Unidos, sobre todo en Texas, aunque no solo está Texas, también hay otras zonas, lo que pasa que ya nos lo han dicho en otros podcasts, por ejemplo, Alejandro de la Torre me contaba que seguramente el 80% de todo el éxodo minero que vino de China ha aterrizado en Texas. Aparte de este componente geográfico, ¿qué otras características comparten? Bueno, las mineras, en los últimos 18 meses, han recurrido mucho al mercado para levantar capital, ya sea principalmente de forma de equity, han ampliado capital o han salido a bolsa para conseguir dinero, han diluido el accionariado para conseguir dinero con el que comprar más máquinas y o poder adquirir o comenzar a construir naves industriales en los que ampliar esas nuevas máquinas que compran. Bueno, para tomar perspectiva, podemos decir que la máquina referente ahora mismo, un S19 de 110 tera hashes, está costando a precio retail 9.500, vamos a poner 10.000 dólares. Esta máquina estará rindiendo a precio actual de Bitcoin y considerando un coste eléctrico de 10 céntimos, que no es competitivo para un minero, pero conseguir ese precio en casa es súper competitivo, o sea que sería un entretierra de nadie, pues estaría generando unos 22 dólares al día, entonces haceros esa idea. Y esta máquina en cuestión estará consumiendo unos 3 kilovatios cada hora. Entonces, pues si hacemos cálculos rápidos, estaremos hablando de 72 kilovatios al día. Y así va sumando. Esto es una máquina. Y estas industrias, estas empresas, tienen centenares y miles de estas máquinas. Así es. Por ejemplo, Marazon quiere comenzar 2023 con 200.000 máquinas. Hablamos de un ejército de máquinas, literalmente. Entonces, pues, como decía antes, para adquirirlas no es barato. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que requieren, que tienen que adquirir. Las empresas, cuando necesitan semejantes cantidades de dinero, que no la poseen, pero hay otras personas que sí. Y esas empresas tienen una idea, pues el mercado es lo que hace. Junta a personas con dinero y sin ideas, con personas con ideas y sin dinero. Lo que hacen es intercambiar parte de la posesión, un porcentaje de la posesión de la empresa por este dinero, y es cuando la empresa empieza a funcionar. Ya digo, las empresas han levantado todo este dinero en el mercado a través de equity y deuda. Deuda, más recientemente, pero inicialmente equity, para reducir el riesgo. Y así es como empezó toda esta carrera, que llevaremos ya aproximadamente 18 meses, por ver quién escala más rápido y también de la manera más eficiente. Porque quizá algo que no hemos explicado y que vale la pena tener en cuenta para entender por qué está... O sea, no estamos viviendo simplemente un boom, que yo también creo que hay un poco de boom detrás de estas americanas, de las empresas, pero no es solamente un boom de querer crecer ahora y ya, ¿no? Es que cada día se generan 900 bitcoins. Y en función de cuántas máquinas tengas en tu poder, te vas a llevar más o menos de esta porción de 900 bitcoins. Entonces, esta carrera que tú dices que lleva 18 meses dándose, que es anterior incluso al China Ban, es una carrera de estas empresas públicas americanas, de ver quién consigue llevarse más parte del pastel diario de bitcoin. Esto es una carrera loca, es como un sprint, pero en verdad es una maratón. O sea, eso es la locura de este mercado, porque corren cada día como si fuera un sprint, pero en verdad es una carrera de fondo, porque cada día son 900 bitcoins y esta gente cada día quiere ver cuántos consigue llevarse. Exacto, hay algunas que se centran más en correr más rápido, pero que en mi opinión están gastando cartuchos o digamos que han tenido que diluir mucho más a los accionistas para llegar a donde están, mientras que otras han sido un poco más cautas, han sido un poco más pensando a largo plazo y más en modo maratón, que para mí, en mi opinión es más inteligente, para ser lo más rentable posible en todo momento y no diluir al accionista actual, que al final lo que haces es perjudicarle. Por supuesto, evidentemente que diluir implica más máquinas, implica más beneficio, etcétera, etcétera, pero a veces no todo vale. Igual hay que hacerlo un poco más con cabeza. Pero sí, la carrera es por un pastel que se da todos los días y hay que minimizar los costes a toda costa. ¿Geolocalización? ¿La forma en que se han estado financiando este 2021? ¿Alguna característica más? Ahora que está normalizando, extendiendo la inmersión líquida para la refrigeración, creo que podemos ver algunas empresas públicas centrarse en la refrigeración líquida, siguiendo con esta mentalidad más a largo plazo y eficiencia. Evidentemente tiene un coste mayor, ya que toda la infraestructura de los radiadores, todas las tuberías, el fluido y las bañeras donde se introducen los ASICs, tiene un coste extra, pero que a largo plazo hace que la vida útil de las máquinas aumente y aumenta el hash rate que pueden dar las máquinas, gracias a mantenerse en una temperatura más baja de forma regular, regular en sentido de constante y sin sobresaltos. Esto es interesante y de hecho, para que no lo sepa, la principal forma de refrigerar estas máquinas que se calientan muchísimo es por aire y esto es a través de unos ventiladores que hacen un ruido infernal, pero más allá del ruido, el problema de este tipo de refrigeración es todas las partículas que hay en el aire, el polvo. Como hemos dicho, muchas de estas empresas están en Texas, allí es desierto, entonces se vuelven locos con filtros de aire cerrando las fábricas, o sea, poniéndole todo tipo de sistemas de filtrado alrededor que también tiene un coste y luego tienes la opción de la inversión en aceite dieléctrico, que es un líquido donde puedes hacer funcionar cosas que estén bajo carga eléctrica y pues eso, aunque también tiene otro tipo de coste y eso también se tiene que refrigerar con equipos que de la otra forma, a través del aire, no tendrías, pero te da una vida útil más larga y una mayor eficiencia, te olvidas del polvo o al menos es mucho más fácil controlarlo y le puedes sacar más terahashes, como comentaba ahora Peyo. Una de las cosas que he leído mucho y me da bastante curiosidad es esto de que los mineros han dejado de vender tanto Bitcoin como antes. ¿Esto ha sido así? ¿Ha sido algo que hemos visto en 2021? Exacto, sí, sí, sí. Es otra característica que ha definido no solo las mineras, sino Bitcoin en sí como red, ha sido que estas mineras, debido a la cantidad de dinero que han levantado, porque evidentemente han levantado dinero para la compra de estas máquinas, también les ha permitido tener un colchón financiero con el que pagar todos sus costes, tanto eléctricos como de personal, con ese dinero levantado en el mercado. Con lo cual, los bitcoins generados por la minería, creados literalmente de la nada, no han tenido que ser vendidos para cubrir esos costes. Todos sabemos que los mineros han sido uno de los mayores, o son uno de los mayores vendedores de Bitcoin por su naturaleza. Ellos consumen electricidad de forma constante para puntualmente ganar Bitcoin, pues parte de ese Bitcoin suele ser vendido para cubrir los costes eléctricos. Cuando han tenido ese dinero gracias al mercado, no lo han vendido. Y esa presión vendedora no ha sido tan fuerte como hemos visto históricamente. Con lo cual, ha sido uno de los drivers de la subida de Bitcoin de 2021, entre otras cosas, evidentemente. Pero ha sido una puntillita más, ¿no? Que le hacía subir todas las mineras de Bitcoin. Las más grandes tienen Bitcoin en su balance, pues desde las más pequeñas que se me ocurren que tienen 2.000, hasta algunas que tienen por encima de 6.000. O sea, no solo es una forma de hacer subir el precio de Bitcoin por escasez, por drenar la liquidez del mercado, sino que también es una forma de jugar con el capital. Así como puedes tener caja para hacer cosas, también puedes utilizar el Bitcoin para comprar máquinas o para pedir un préstamo colateralizado con esos Bitcoin a alguna empresa especializada como Galaxy Digital, que te reduce los costes del préstamo. Es decir, tiene como dos ventajas. Una, por la parte del precio de Bitcoin como tal, porque drenas liquidez, y por otra parte te da fuerza a nivel de balance. Te hace una empresa más robusta. Porque si bien el Bitcoin fluctúa de precio, es algo tan líquido como si tuvieses acciones de Apple en tu balance. Podrías ir al mercado y venderlo de forma instantánea. Y puede ser un fin de semana a las 3 de la mañana. Con lo que la liquidez es cuasi instantánea. Esto también se junta con un factor interesante, y es que en cierto punto muchos mineros estaban por el puro negocio. Entonces, no eran Bitcoiners. Ellos querían acumular su Bitcoin para venderlo, conseguir dólares, pagar la electricidad y acumular dólares. Y aquí lo divertido de todo esto es que estas empresas americanas, que de verdad, si llegamos a hablar de las empresas americanas hace dos años, entre comillas, para que nos entendamos de forma rápida, una risa. Porque es que no pintaban absolutamente nada. Y era curioso que un país tan potente como Estados Unidos pintara tan poco en la minería de Bitcoin. Y es curioso como... Incluso hace dos años, yo cuando empecé a interesarme por esta rama, realmente conocía Argo, que era canadiense pero cotizaba en Londres. Existía Hat Aid, también canadiense. Bitfarms, también canadiense. Es decir, no había prácticamente nada en Estados Unidos, en el sentido de nada invertible. No había ninguna empresa cotizada de minería por aquel entonces. Algo que ha surgido desde que Michael Saylor empezó a hablar de Bitcoin. Que bueno, hubo una coincidencia ahí de fechas, pero para que todos nos ubiquemos, fue en aquella época. Sí, a partir de agosto de 2020, que aparece Saylor en la escena, es donde empieza el repunte, pero lo que venía a decir ahora es que lo curioso, que esto ya sucedía también fuera de Estados Unidos, es que todas estas americanas son mineras Bitcoiners. O sea, que entienden. No están aquí únicamente para acumular el dólar y... Sí, sí, muy bien, Bitcoin me parece... O sea, ¿Bitcoin es únicamente un medio para conseguir más dólares? No. Ellos son Bitcoiners, entienden la propuesta de valor de Bitcoin y dicen, dame todos los Bitcoin que pueda, yo mientras pueda no gastaré Bitcoin. Bueno, gastaré los dólares que me están regalando, como quien dice, ¿no? Y esto también es un factor interesante a que la gente le ha perdido el miedo. Cuando digo la gente, los de a pie quizá le perdemos el miedo más rápido, pero el capital, ¿no? Los mercados le han perdido el miedo a tener Bitcoin en el balance. Sí, exacto. Bueno, así como curiosidad, no sé si hago un otro CEO más de estas mineras, pero el CEO de Argo Blockchain cobra su salario íntegro en Bitcoin. Lo cual un poco demuestra su alineación y su convicción con Bitcoin, ¿no? Y sí, es algo que este cambio ha sido muy importante. O sea, no solo porque... No voy a hablar por todos los CEOs o por todos los directivos de todas las empresas porque no sé cuál es su nivel de convicción, evidentemente. Pero sí, al menos, podemos ver que prácticamente todas las mineras cotizadas están almacenando en el balance la mayor cantidad de Bitcoins que pueden. Yo creo que no solo es por convicción, sino también es por la expectativa de subida de precio. Ya digo, no. Puede estar convicción en Bitcoin porque va a subir de precio o por otros componentes no dinerarios, ¿no? Entonces, pues ahí es donde... En esa segunda parte es donde no me meto, porque no lo sé, pero sí que por lo primero, donde va a subir de precio, o creen que va a subir de precio, es la principal razón por la que estas empresas tienen el balance o tratan de mantener el balance lo más abultado posible en términos de cantidad de Bitcoins. Te interrumpo un momento del podcast para hablarte de mis otros dos sponsors. Si te preocupa la privacidad y la seguridad de tu navegación online, una VPN es un must. Y aunque no son la panacea en privacidad, y la debes complementar con otras prácticas de navegación, como por ejemplo utilizar Tor cuando lo necesites, sí que son una primera barrera que protege tu ubicación geográfica y tu IP en todos los servicios online que visitas. Sin VPN, tu proveedor de internet, Movistar, Vodafone, Claro, etc., conoce qué webs visitas. Sin VPN, las webs que visitas saben que las visitas. Sin VPN, cuando te conectas a una Wi-Fi pública, tu seguridad está en riesgo. Y con VPN te saltas las barreras geográficas que los diferentes servicios web establecen. Desde hace tiempo que iVPN, con i al principio, iLatina, es mi elección como proveedor de VPN por poderla utilizar sin datos personales, pagarla en Bitcoin y por ser promotores de la privacidad. Si todavía navegas desnudo por internet, sigue el link de la descripción y vístete con iVPN desde 6 dólares al mes o 60 al año. Y por último, LEN de HODLHODL, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en LEN? Bien, principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo, USDT en Liquid. Y por el contrario, si tienes stablecoin, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés. A veces bastante alto, la verdad. Lo he visto a veces por encima del 20%. Cada uno debe hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar. Pero como cuenta Peyo en el podcast, muchas empresas mineras están utilizando este tipo de servicios para financiar su actividad mientras van devolviendo el crédito con los SATs minados. Si te interesan las finanzas peer-to-peer Bitcoin, LEN de HODLHODL es donde practicarlas. El hecho de que el high rate se haya vuelto público en cuanto a que lo gestionan muchas empresas cotizadas tiene un punto también interesante. Y es que recuerdo miles de conversaciones sobre lo concentrado que está el high rate en pools chinos y demás, cuando en verdad quizá lo que teníamos que ver es, bueno, deja los pools, que los pools son como una organización que está por encima de los mineros y es independiente a los mineros. Y, por ejemplo, para que lo entienda si alguien no sabe muy bien cómo funciona esto, digamos que varios mineros podrían apuntar todo su high rate a un pool y el pool es el que coordina el trabajo de intentar conseguir estos Bitcoin. ¿Vale? He explicado rápido. Entonces, nosotros en China nos fijábamos en los pools, que era este paraguas que estaba por encima. quizá por falta de conocimiento, por falta de información, seguramente, pero ahora, como tenemos más cercano todo este mundo, podemos saltarnos a los pools y empezar a desgranar este high rate y ver quién lo está generando. Entonces, podemos empezar a ponerle cara a estas mineras. Y, por ello, te pedí a ver si podías hacer un poco una lista, si nos podías traer al podcast las principales mineras americanas o las mineras públicas, no hace falta que sean americanas, que deberíamos conocer para no estar perdidos en este mundillo. Entonces, no sé cómo lo querrás ordenar porque yo también me lo planteaba. Ostras, le pregunto que me las ordene por high rate, por sabores un poco de cómo actúa una, cómo actúa la otra. Entonces, te lo dejo un poco libre, pero sí que me encantaría saber que me empezaran a sonar los nombres de las principales mineras públicas que ahora están gestionando el high rate. Yo creo que, ahora mismo, el que más ruido hace por volumen de compras y... Sí, publicidad que se hace en las redes sociales sería Marathon, Marathon Digital Holdings. Hablamos de una empresa que ha invertido cientos de millones de dólares en maquinaria nueva, que ha crecido muchísimo en los últimos dos años y, bueno, hablamos de que pretende tener 23,3 exahashes a principios del año que viene. Es decir, en 12 meses pretende pasar de 3,5 a 23,3 exahashes. ¿Cómo? O sea, ¿ha cerrado este 2021 2021 con 3,5 y pretende estar en 23,3? Exacto. La verdad que es un crecimiento brutal que tiene un poco de truco en el sentido de que Marathon es la única empresa de las grandes, por lo menos, que se dedica únicamente a comprar ASICS. Es decir, no invierte en infraestructura. Lo que ellos hacen es hacer compras masivas de ASICS a Bitmain para que cuando le lleguen a Estados Unidos, ya sea ComputeNorth, Beowulf, o creo que tiene algo con Course Identific, no estoy seguro, sean ellos los que les hosteen las propias máquinas. Es decir, ellos ponen los ASICS y que alguien haga más, que alguien más haga el trabajo sucio de albergarlas y mantenerlas y todo el trabajo menos glamuroso. Esto, por supuesto, evidentemente, por volumen, tiene un coste eléctrico relativamente bajo para haber hecho hosting, pero aún así estamos hablando de cuatro céntimos y medio aproximadamente el kilovatio hora hosteado. Es decir, el coste eléctrico más el margen de hosting y tal que le pide proveedor, cuatro centavos y medio por kilovatio hora. Estamos de la zona alta de los costes eléctricos y es por esta razón. Creo que es lo más remarcable de Marathon que la hace especial o diferente al resto y tiene una estrategia muy clara donde solo quiere tener ASICS. Sí, me falta algún símil aquí, pero me imagino el tipo de actor. O sea, es de los que dicen, no, no, quiero tener la mínima estructura posible, o sea, quiero ir ligero, ¿no? Se me ocurre la analogía de imaginemos que tú tienes muchos coches y hay una empresa que se dedica a alquilarlo o tienes muchas casas y le dejas a otra persona que sabe encontrar a los clientes, que sabe mantener las casas, que haga el trabajo y que se quede un porcentaje de lo que saque de ahí. Pero las casas son tuyas y la mayor parte del beneficio de esas casas que se salen de la renta de las casas son tuyas. Creo que ese sería el símil ternal más parecido. La diferencia de que ellos se están quedando con un activo que es bastante líquido que son las máquinas porque incluso con máquinas no lo hemos llegado a mencionar pero te pueden dar créditos que tú avales con máquinas. O sea, como son pues equipamiento tan buscado que ahora mismo falta, ¿no? no solo por la rotura de la cadena de suministro que está sucediendo y lo sabemos con los chips y con todo sino también porque es que ahora todo el mundo quiere estas máquinas y por lo tanto están muy buscadas. Digamos que la diferencia con lo de las casas es que te podrías imaginar un momento en que tú te quisieras deshacer de casa si te costase mucho por ejemplo 2008 en España pero ahora mismo no tiene pinta de que te fuera a costar quitarte de encima máquinas así que quizá tendrías que bajar el precio pero es que es muy líquido esto. Sí, principalmente y creo que no lo he visto en ninguna parte pero desde mi punto de vista es porque son productos muy homogéneos es decir un S19 que puedas tener tú es casi indistinguible del S19 que puedo tener yo es un hardware bastante simple si lo piensas y tienden a ser bastante robustos con lo cual ya digo uno a menos que le hayas dado de golpes es casi indistinguible del de al lado y eso lo hace como muy consumible o sí, tradeable son como cartas por decirlo así Sí para que os hagamos una idea estas máquinas tienen un año de garantía y se están vendiendo a retail un modelo en concreto que me viene a la cabeza el S19 de 95 Tera se está vendiendo a unos 7000 dólares nuevo con garantía de un año si lo quieres sin garantía o que recién termina esa garantía te lo venden a 5500 o sea 1500 dólares menos tampoco es una diferencia de wow no tengo garantía me lo van a vender a la mitad ¿no? no porque son máquinas que son muy robustas como decía Peyo y que de momento ahora mismo los que sirven como para benchmark para hacer comparativas son los S9 pues son de 2016 y siguen funcionando ¿no? 2016 y 2017 y ahí siguen funcionando pues eso tienen 5 6 años encima y sin problema Sí a menos que le hayas dado de golpes o la hayas no la hayas limpiado sí no se me ocurre un fallo de fábrica no se me ocurren más motivos por el cual una máquina un ASIC te deje funcionar en menos de 2 años 3 incluso 4 años ya vemos que creo que ha sucedido con los T17 que que llegaban a destino con todos los heat sinks de aluminio disipadores todos disipadores de aluminio descolocados se habían despegado del chip fallo de fábrica o que se iban despegando con la temperatura bueno si a menos si no tienen ningún tipo de fallo de este estilo son casi indestructibles quería puntualizar un dato y es que dices que marazon quiere estar en 23,3 exahashes para que tengamos una referencia al hash rate actual de bitcoin es de 200 exahashes vale no vamos a entrar en detalle de que es esto de los exahashes podéis pensarlo como la potencia como la cantidad de gente la cantidad de potencia que se está volcando para intentar conseguir estos 900 bitcoin que se generan cada día entonces ahora mismo marazon cerraba 2021 con 3,5 exahashes de estos no estaba en 200 pero por ahí estaría pues es eso tenía un 1,67 del pastel porcentaje del o sea 1,7% del pastel de esos 900 bitcoin pues ahora quiere estar en un 23,3 exahashes pero claro la pregunta y eso quizá la dejamos para el final es dónde estaremos de aquí un año qué representará en porcentaje este 23,3% sobre el high red total de bitcoin pero bueno vamos a seguir avanzando ¿cuál sería el siguiente actor que crees que deberíamos conocer? bueno también por tamaño ya que es es muy grande y tiene otros segmentos de hosting podría ser core scientific core scientific que es el más grande actualmente por hash rate hablamos de 8,2 exahashes actualmente a 1 de marzo de propio de self mining tiene 80.000 ASICs y tiene 7,7 exahashes de otro de terceros que hostean ellos mismos en sus facilities en sus naves industriales la cual piensa en aumentar a entre 40 y 42 exahashes donde la mitad sea propio y la otra mitad sea hosting es decir pretende terminar este año con 20 exahashes vale aumentará no aumentar en 20 exahashes sino o sea que serían 28 no es llegar a 20 vale es decir algo más que duplicar el hash rate aproximadamente esto para que os hagáis una idea según sus estimaciones rondaría el 1,2 y 1,3 gigavatios de potencia o sea 1200 1300 megavatios lo cual es impresionante la cantidad de energía que consume tiene más se dedican a otras cosas si no me equivoco también hacen algunos préstamos pero bueno digamos que sus principales segmentos de negocio vienen por aquí también y bueno al final es una empresa tan grande tiene tantas máquinas tiene tantos contactos que es capaz de hacer otros negocios aparte de minar y del hosting esto es una barbaridad o sea estamos hablando a ver parece como más razonable este salto que quieren hacer de 8,2 a 20 propio más luego claro si lo miras en el conjunto llegar a 40 entre propio y hosteado que tengan me gustaría saber de estos otros 20 cuántos son de marzo pero bueno me parece más razonable que lo anterior y aquí sí que estamos hablando de una empresa que tiene sus propias instalaciones o sea que sí que invierte también en esa estructura eso es tiene infraestructura para dar y tomar en este caso pero que como tú bien dices esos si quisiéramos ver un poco dónde estaría el hash rate a futuro esos segundos 20 exahashes pues parte podría ser de de marzo perfectamente incluso de otra gente hemos visto que Exxon o Canacord se han puesto a minar con sus excedentes de gas entonces sí podría ser perfectamente posible al final es un el hosting es simplemente un lugar donde puedes enchufar la máquina a la electricidad y a internet cualquiera puede contratar sus servicios es un data center pero para mineros una empresa muy similar sería ComputeNorth por ejemplo creo que ComputeNorth no mina o si lo hace es una empresa privada no tengo tanta información sobre ella pero es una una empresa creo que es de las más grandes de Estados Unidos de data centers y tiene bueno por como ha ido el crecimiento de todo este sector se ha dedicado mucho más a hacer hosting para mineros pagan bien y consumen mucha electricidad con lo cual les puede cobrar por esa parte Marathon Core Scientific ¿quién más añadimos en este lado público? Terminando con los más grandes o de los que más grandes van a ser a finales de este año podremos comentar Iris Energy una empresa canadiense canadiense perdón australiana que actualmente tiene sus 0,8 modestos 0,8 exahashes en Canadá pero pretende tener 15 exahashes para final de año hay que multiplicar por 15 sus exahashes esto de iris me sonaba porque me lo mencionaste antes del pod pero es la primera vez que no y que no hace falta que yo lo conozca todo pero que sin hacer mucho ruido de 0,8 a 15 exahashes wow si lo cumplen ojo si bueno un player más que creo que tienen un background de tema energético que es algo bastante común en este sector como muchas empresas alrededor de la electricidad de la energía eléctrica y similares viendo lo rentable que ha sido minar pues han decidido ir pivotando su negocio hacia allí ya sea desde data centers o incluso bueno creo que te lo comenté fuera de pod como Marathon durante un tiempo explotaba minas de vanadio y uranio y luego cambió a patentes a invertir en patentes y sobre 2017 compró una empresa de minería y comenzó a minar un poco podemos ver esta conversión de los negocios hacia la minería debido a su rentabilidad veremos como acaba todo esto estas estas empresas que vienen así tan outsiders bueno vamos a ver que no venga un vapuleo de mercado a ver donde se quedan da a entender lo fácil que ha sido levantar dinero en el mercado y también la facilidad con la que se puede llegar a generar dinero con la minería al menos a corto plazo ya que bueno pues si se requiere cierto know-how para digamos explotar las máquinas de forma eficiente no hay que ser ingeniero aeroespacial para ello o sea con contratar a ciertas personas para el tema eléctrico y tal y lo puedes delegarlo o sea no como hace marazon da un poco entrever que lo relativamente sencillo que es este negocio o este sector comparado con otros pero bueno que hay que tenerlos en cuenta porque porque van a ser parte importante del harry en el futuro cercano dejamos a iris por cual seguiríamos abandonamos el grupo de los grandes por lo que has dicho decías antes o que si podremos pasar a un a un espacio más intermedio que para mí sería riot riot creo que es un clásico uno de los ogs de la minería llevan funcionando bastante tiempo en menos 4 años me quiere sonar a mí y bueno ahora mismo tienen los 3,9 exahashes aproximadamente lo mismo que marazon y pretende tener 12,8 13 aproximadamente a principios del año que viene ya ves que está muy bien también sí está muy bien multiplica por 3 o quiere multiplicar por 3 el hash rate para hasta tener 120.000 ASIC y bueno me parece muy interesante como ha hecho esta empresa para escalar y ha sido a través de bueno se ha adquirido una empresa que se llama Whitestone en Texas que ya tenía pues un data center montado y lo que ha sido adquirirla directamente para expandir su infraestructura actual y continuar expandiéndose en ese lugar claro piensa que creo que tenía unos 150 megavatios cuando la compraron ya lo han expandido a 300 y van a expandirlo hasta 750 megavatios con un coste aproximado de 2,4 céntimos por kilovatio hora muy barato y mucha potencia eso da un poco sobre todo la potencia a la que tienen acceso o a la que pueden llegar a tener acceso deja entrever cuál es el hash rate aproximado que quieren tener ¿no? final es si tienes 75 megavatios y tu ASIC promedio tiene 3 kilovatios de potencia pues solo hay que hacer una división para saber aproximadamente cuántos ASICs te caben en esa localización ¿no? y bueno como comentario interesante de Riot es que se está centrando mucho o está construyendo sus nuevos naves industriales están muy centradas en la refrigeración líquida no lo tiene todo evidentemente pero sí que se está centrando una parte de de ese de su potencia de cálculo de esta manera entiendo que bueno por optimizar ¿no? obviamente tener una parte que esté refrigerada por aire y otra por este aceite dieléctrico que comentabas tú antes interesante porque no todas lo hacen sí o sea la inmersión líquida ocupa mucho espacio porque cuando tú ves las como apilan máquinas que se refrigeran por aire holgaba la semana pasada no recuerdo quién era alguien en twitter una imagen de no sé cuántas alturas pero que daba vértigo de ASICs apilados y eso necesitabas pues si tuvieras un ascensor al lado y hubiera un edificio que pudieras comparar tranquilamente eso eran cinco plantas de edificio o cuatro una santa barbaridad entonces en aire es fácil acumular mucho hash rate en un mismo sitio en inmersión líquida no he visto ningún setup que te permita acumular muchas máquinas entonces supongo que debe ser costoso también tiene una pequeña una opción que tiene la inmersión líquida es que tú puedes desmontar por completo el ASIC dejando únicamente las hashboards que se llaman que suele tener cada ASIC las puedes desmontar y digamos estructurarla de una forma más eficiente para que ocupen menos espacio y sigan bien refrigeradas con lo cual aumentas la densidad de hashboard por metro cuadrado o metro cúbico como quieras verlo evidentemente requiere un trabajo extra pero bueno que al final si lo tienes por aire no te queda otra más que respetar el factor de forma del ASIC pero cuando entramos en el terreno de refrigeración por líquido empezamos a tener más opciones y dan juego a la imaginación y a la inventiva humana que es casi infinita entonces es interesante por esa parte Riot ¿cuál seguiría después? pues podemos seguir por Bitfarms que actualmente tiene 2.3 exahashes y pretende tener 8 exahashes a final de este año 2022 esta ampliación la cual es interesante quiere hacerlo en Argentina quiere tener aproximadamente 400 megavatios de los cuales 200 estén en Argentina esto es un movimiento bastante extraño ya que como tú habías comentado al principio hace un rato en el podcast se está moviendo hacia Estados Unidos y evidentemente los motivos son que el CEO Emiliano Grotsky es argentino y habrá visto una oportunidad interesante moviendo parte de su producción o la producción futura porque creo que todavía no está en funcionamiento moverlo a Argentina tiene un coste eléctrico muy muy bajo creo que hablamos de 2 céntimos y medio aproximadamente producido con gas si no me equivoco lo cual no es tan limpio hasta ahora prácticamente todo lo que hemos hablado tiende a ser limpio a ser renovable hidroeléctrico y tal pero en este caso pues en Argentina la accesibilidad a esos recursos o al menos donde se van ellos no se encuentran y esa es la apuesta que están haciendo es interesante comentar que en este caso publicitan que adquirieron una empresa de ingeniería eléctrica la cual permite tener a unos ingenieros in house eléctricos para toda la infraestructura eléctrica que tienen que tener que no es ninguna broma o sea hablamos de muchos megavatios transformadores gigantescos no es una red eléctrica como la de casa hablamos redes eléctricas infraestructura eléctrica como podemos encontrar en las afueras de naves industriales de electrointensivas y bueno es interesante también comentar que son trabajan con microbit muy de cerca cosa curiosa cuando la mayoría se centra mucho en bitmain como su mayor proveedor y en este caso parte de su flota de ASICS es microbiti y son reparadores autorizados de esta marca es curioso esto en los diferentes informes también obtienes claro obviamente quien le compra ¿no? exacto exacto al final ellos dicen hemos comprado x máquinas a este proveedor u otro porque no le digo es bastante sencillo de comprobar ¿no? en caso de que se ambientan las máquinas son se puede ver ¿no? evidentemente ¿hegemónico bitmain? sí ya hablamos tú y yo for al pod como bitmain es el mayor productor luego podríamos tener microbiti y después canan todas chinas donde quizás podemos comentar cuál es la relación con estos proveedores porque es bastante peculiar sobre todo con bitmain que es el más grande de todos y lo podemos poner con el ejemplo que marazon expone en su informe anual de 2020 de cómo cómo hicieron el pago de sus primeras 10.000 máquinas por allá en agosto de 2020 ellos explican cómo cuando hicieron ese pedido tuvieron que fueron 10.500 S19 pros ¿vale? y los pagos fueron de la siguiente manera fueron escalados el primer 20% se tuvo que pagar 48 horas después de hacer el anuncio de la compra un 20% después un 20% un mes después y un 10% dos semanas posterior a lo que acabo de comentar aquí podemos ver que han pagado un 50% en cuestión de menos de 60 días y todavía no han olido las máquinas y el 50% restante se iría pagando los siguientes digamos sería un 50% en 6 periodos sería un 8,33% se hizo mensualmente esto nos deja entrever como Marathon y por extensión cualquier minero tiene muy poco control o influencia sobre Bitmain Bitmain tiene un poder como vendedor brutal y entendemos que pues el minero puede haber pagado tres cuartas partes de todo el precio del lote que ha comprado antes de recibir la primera máquina lo cual es es impresionante es a nivel empresarial es muy difícil encontrar un proveedor que tenga semejante control sobre sus sobre sus clientes es lo que Elias mencionaba alguna vez de que estamos en un seller market ahora mismo ya no manda el comprador sino que manda el vendedor hubo un momento de buyers market que se fue en el China se inundó el mercado de todas esas máquinas chinas que querían salir del país gente que no quería seguir trabajando en minería y se estaba quitando todas esas máquinas de encima entonces mandaban los compradores un poco decidían pues fijaban condiciones y demás de pagos de envíos garantías y demás pero eso duró muy poco duró apenas dos o tres meses y se volvió seller market de nuevo y el poder que tienen bitmain sobre todo y watchminer detrás ese seller market entiendo también que sería más de mercado secundario mercado de segunda mano sí pero por ende como se inundó el mercado digamos había máquinas en muy buen estado que compradores americanos decían no no ya me vale ya me vale esa aunque me venga sin garantía por lo que comentábamos antes ya me sirve entonces digamos que levantaron un poco el pie del acelerador las máquinas de primera mano pero que fue muy corto todo se movió el high rate de bitcoin se recuperó en seis meses volvemos a estar ya estamos acercándonos y no lo hemos superado ya a all time high entonces hemos recuperado el bajón de que cayó de 200 hexagas prácticamente a 60 eso fue que China vetase la minería de bitcoin lo que significa pero a partir de ahí empezó a escalar de nuevo y es muy divertida de ver esa gráfica las máquinas se fueron metiendo en barcos y en medio de una pandemia se fueron enviando para Estados Unidos para Paraguay para Canadá y todas las partes del mundo donde la minería de bitcoin no estaba mal vista pero eso fue muy rápido y ahora mismo es eso mandan lo que quieren sacan productos exclusivos para grandes compradores las condiciones que están poniendo para las nuevas máquinas que están produciendo son de locos exigen unas compras por adelantado de millonadas y con mucho con un periodo muy largo de aviso bueno y de pago si si tienes que adelantar el dinero no es como en otros sectores de tu pedido está listo ya puedes pagar deposita el dinero y una vez lo reciba te envío las máquinas no no es tú quieres el pedido el pedido va a estar listo de aquí 6 meses pero me lo vas a pagar ya exacto o parte o una parte importante exacto si dejan de pagar cortan el suministro es decir todo lo que hayas pagado se lo van a quedar y en el momento que dejas de pagar oye te han suministrado una parte pues te quedas con ello no recibes más la verdad que las condiciones son bastante buenas para el proveedor del hardware y muy malas o bastante malas para los mineros eso es lo que sucede cuando tienes esta relación o existe esta estructura de mercado que creo que se puede asemejar al mercado de los aviones ahora con el COVID no pero lo que podías ver que al final los aviones se producen a cuenta gotas evidentemente por como son y la gente se pone en cola a comprarlos y se entregan cuando Airbus o Boeing los tiene terminados por poner un símil que para fuera del sector de la minería se puede entender me ha gustado me ha gustado esto de los aviones es verdad tienes toda la razón hay más fabricantes pero no de este tipo de aeronaves y por lo tanto acabas yendo a estos dos puedes comprarle a Embraer o a a la empresa china como es el nombre pero al final si tú quieres un fuselaje estrecho estándar tienes que ir a Boeing o a Airbus o sea no te queda otra buenos aviones los hembras me gustan bastante estábamos en Bitfarms para hacer un repaso hemos hecho Marathon Core Scientific Iris Riot Bitfarms ¿por dónde seguiríamos? pues podremos englobar a las bueno podremos hablar de las tres más pequeñas que digamos que las englobaríamos en un mismo o si por tanto por tamaño y por cómo hacen las cosas podemos englobarlos sería Argo Hive y Hathate podemos empezando por Argo comentar que es una empresa que siempre estuvo minando pero al principio por allá por 2017 2018 se encargaba de ofrecer un servicio de minería en la nube esos típicos servicios que tú pagabas una cantidad y alquilabas entre comillas una máquina y el profit que te diese esa máquina te lo quedabas tú se dieron cuenta por 2019 que no era eso lo más rentable y se pusieron a minar ellos mismos para ellos quiero decir y así es como pues empezaron a minar y bueno más allá de esto más allá de lo que todos podemos ahora ya sabemos después de hablar de todas estas mineras porque realmente se parecen mucho tiene como particularidad de que ahora durante los próximos meses abrirá la mayor nave industrial de minería por inmersión del mundo en Texas evidentemente donde iba a ser si no con una potencia de 200 megavatios y 2 centavos el megavatio hora el gigavatio hora perdón muy barato también podemos comentar de esta empresa que mina ZCash tiene un crocson 280 megasoles si no me confundo de la unidad están mirando ZCash el CEO ha explicado más de una vez que es por compraron unos ASICS unos Z11 muy baratitos y les pudo sacar renta creo que las amortizó en 3 meses eso es lo que pasaba antes ya hasta no sucede pero bueno oportunidades que que se encuentran ¿no? y es curioso de comentar también tiene unos unas pequeñas inversiones en tema de DeFi así como apuestas independientes o apuestas que no son del negocio Core pero bueno vemos como algunas mineras tratan de diversificar en ingresos así como hace Core Scientific pues otras mineras quieren diversificar sus ingresos lo mismo sucede con Hive Hive Blockchain esta minera no solo mina Bitcoin también mina Ethereum digamos por también por lo mismo por por diversificar bueno no lo he comentado pero Argo tiene 1.6 exahashes y pretende terminar si de aquí al Q3 de este año antes de que termine el año quieren tener 3.7 exahashes hablamos de la mitad que Bitfarbs por ejemplo y este es un caso de empresa que no da guidance que no dice más allá de los próximos 6 meses o sea en un periodo hablamos de Argo o hablamos de Hive ahora he vuelto Argo Argo no da un guidance muy extenso o no es decir no avisa de que va a tener a partir de tanto pero no da tanta visibilidad como el resto que lo podemos ver con Marathon o los demás que dice no para queremos tener el 2023 tanto aquí se lo reservan para ellos podemos ver que hay como he explicado antes como varias formas casi filosofías de cómo es esa relación con los accionistas Hive por ejemplo lo que tiene es 1.8 exahashes de 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 poder de minería de Bitcoin donde parte ese Ethereum vale en este caso tiene 4 no perdón tiene 1.9 exahashes de minería de Bitcoin y 4.5 terahashes de minería de Ethereum por diversificar entiendo que que también es por el coste de la minería porque minar minar Bitcoin con o sea conseguir Bitcoin desde Ethereum ahora mismo hasta que se acabe la minería si es de Ethereum si es que se acaba cuesta si tú mencionabas antes que consiguen Bitcoin a 6.000 7.000 dólares de coste eléctrico pues si tú quisieras conseguir Bitcoin vendiendo el Ethereum que minas te saldría un coste de producción a lo mejor de 2.000 o sea es mucho más económico producir Bitcoin desde Ethereum exacto eso sucede con la siguiente que es Hat8 Hat8 mina tanto Bitcoin como Ethereum mina Ethereum con GPU con lo que lo convierte a Bitcoin directamente lo que Hat8 nos explica es que su coste por Bitcoin cuando lo mina por GPU ronda los 2.600 dólares un tercio del coste si minásemos el Bitcoin de forma estándar entonces pues como ya digo aquí en la minería hay que ser o hay que tratar de maximizar la rentabilidad que tú obtienes puedes hacerlo mediante muchas formas ya hemos visto que Marathon se centra en en únicamente comprar máquinas otros se centran en en minimizar los costes eléctricos otros minimizan el coste de la producción de Bitcoin mediante la minería por GPU como cualquiera que haya minado por NiceHash sabe que lo que hace es minar otra cosa que se lo convierten pues bueno aquí va de va de ganar dinero y y se buscan la vida como como pueden entonces de estas no me has dicho bueno de Hat8 no tenemos cifras de Hashrate sí de Hat8 tenemos 2,5 exahashes y pretenden tener 3,5 para de aquí a un mes es decir ¿de aquí un mes? sí ¿primavera? sí exacto la verdad que es un poco confuso como dan la información pero sí en este caso tampoco dan mucha más perspectiva de dónde estarán entonces bueno y algo muy curioso algo muy curioso de Hat8 es que tiene 2,000 bitcoins de los 6,000 que tiene en el balance los tiene en staking es algo que entiendo que habrá un proceso detrás porque no se puede hacer staking con bitcoin pero bueno es otra otra forma distinta de de dar uso a esos bitcoins que tienes en el balance debe tener algún tipo de lo que entenderíamos como en alguna cuenta que le genera interés o sea los debe haber prestado a algún exchange algún exchange tipo de margen para que digamos utilicen esos bitcoins y de mientras le están pagando un interés por esa cesión eso es no explican cuál es el proceso por detrás pero al final es si tú tienes bitcoins en tu cartera y no estás haciendo nada con ellos se pueden apreciar pero realmente es dinero parado entonces pues vemos que un tercio de esos bitcoins que tienen en cartera lo tienen dando algún tipo de rentabilidad de Hive ¿hay perspectiva de dónde van a estar con con Hive si hablan de pero hablan de un futuro bastante incierto o sea sin definir de pasar de 1,9 exahashes de bitcoin a 2,2 y de 4,5 terahashes de ethereum a 5,4 un incremento del 20 30% como mucho a lo mejor depende cuando lleguen a los 5,4 ya no se puede minar ethereum bueno a lo mejor pueden seguir minando ethereum classic sí creo que son los de Hive que son un poco cachondos y en una de sus slides de las presentaciones pone una foto de vitalik super mayor así como noticia finalmente ethereum pasa a proof of stake bueno no sé eso daría para otro podcast vale tenemos una imagen bastante general interesante o sea tú has ido ordenando un poco por lo que he visto por donde dicen que van a estar de hash si hago un repaso por donde están ahora marathon son 3,5 core scientific 8,2 propio luego ahí tiene 7,7 de hosting iris 0,8 riot 3,9 bitfans 2,3 argo 1,6 hive 1,9 y hat 8 2,5 realmente más grande ahora mismo es core scientific de largo tiene como el triple cualquiera que se le ponga al lado y también tiene el dobla o tripla lo de cualquier otro con lo que tiene hosteado y luego ya el siguiente actor sería riot con 3,9 sí riot con 3,9 y luego marathon así que marathon quiere estar en 23,3 hexagulles a final de este año que me parece una santa barbaridad pero bueno después de ver todo esto y tú que te has mirado los números más en detalle se habla mucho una de las preguntas así de futurología típica del sector mining es ¿dónde vamos a estar a final de 2022 en el hash rate total de la red? ahora mismo decíamos que estábamos en 200 exahashes ¿te llevas una idea más o menos clara después de este estudio? sí viendo el incremento de estos grandes players y por supuesto que no son los únicos hay muchos players más pequeñitos que no conocemos y que no son públicos pues podríamos rondar los 300 exahashes 300 300 por la parte arriba de 300 para finales de este año según por lo que parece siendo pesimista 325 una horquilla entre 300 y 325 debería ser lo que deberíamos ver para finales de este año me tengo que tirar a la piscina una variable súper importante no simplemente es pronosticar por pronosticar es algo que todas estas empresas tienen que pensar porque para hacer sus modelos de cuánto van a ganar cuánto cuando van a poder devolver los préstamos ¿no? en base a lo que van a ganar y demás pues tienen que tener en cuenta dónde vamos a estar en la red ¿no? el hash rate de la red dónde va a estar porque estos 900 bitcoins al día pues se van a tener que repartir entre más hash rate y si tú estás ahora mismo de los 200 exahashes tú eres core scientific y entre propio y hosteado tienes 40 por lo tanto estás en un 20% de todo el hash rate este 20% va a ser menor si no sigues comprando bueno en este caso es donde quieren estar perdón es donde van a estar tienen ahora mismo vamos a poner redondeando al alza 20 ¿no? o sea tienen un 10% vamos a poner pues este 10% si no sigues comprando máquinas que parece que es lo que quieren hacer pues cuando esté a 300 exahashes no vas a ganar lo mismo ¿no? vas a ganar menos y es como que este hash rate te va diluyendo la cantidad de bitcoin que recibes cada día y eso es un constante cada día recibes por lo general a menos de que otro país prohíba y expulse máquinas y se apaguen y demás pero por lo general si en condiciones normales cada día se gana un poquito menos de bitcoin entonces hay una como una máxima que es mina todo lo que puedas hoy porque mañana mina harás menos ¿no? y eso es lo que parece un poco que están haciendo ¿no? intentar conseguir las máximas máquinas posibles porque además hay otra cosa que es el halving en 2024 no habrá 900 bitcoins al día sino que pasará la mitad serán 450 entonces pues claro la competencia se aprieta así es pero luego también en el crecimiento del hash rate que yo creo que las predicciones hacen un poco a la ligera viendo un poco el crecimiento que ha seguido el hash rate de bitcoin en los últimos cuatro años hay mucha gente que yo he visto hablar de 400 hexahashes de hash rate global lo cual a mí me costaría de ver por dinero es decir el coste de las o la cantidad de dinero que habría que invertir en esas en un incremento del 100% respecto al hash rate global no he hecho los números pero si hablamos de un ASIC de bitmain de 100 terahashes a 10.000 dólares cada uno de ellos para llegar a 100 hexahashes no sé si me estoy equivocando con los ceros pero me salen mil millones de inversión ya no solo es el capital sino es el conseguir todas esas máquinas había un cálculo también que no tenía en cuenta el valor sino que tenía en cuenta la cantidad de máquinas necesarias para llegar a esas cifras y echabas números y decías es que no y la potencia igual la potencia necesaria no está desarrollada todavía y eso requiere un tiempo es decir por ejemplo algo que se viene a la mente tiene 200 megavatios y puede desarrollar hasta 800 si en algún momento excede de esos 800 que ya es mucho ya tendrías que empezar a construir una subestación aparte para alimentar todo lo que exceda de esos 800 megavatios es decir no es instantáneo hay un momento donde ya solamente por escala no solo son máquinas sino es infraestructura eléctrica que no es tan fácil de comprar como las propias máquinas y no es tan versátil como las máquinas son torres eléctricas y transformadores no son cajas de zapatos como son los ASICS de tamaño quiero decir lo que está claro es que tenemos unos actores que como decíamos antes ahora son más transparentes y vamos a poderlos seguir espiando legalmente para ver qué hacen y hacia dónde se mueven hay algo interesante que va a suceder este año va a salir el nuevo modelo el que parece ser que se va a convertir en el flagship que va a ser el S19 XP que va a subir el listón de los 110 terahashes a 140 pero yo no solo eso publiqué hace no mucho un tweet donde mostraba que se están generando una especie de super miners creo que es Bitmain seguro también MicroBT ahora no recuerdo si había alguien más están empezando a producir máquinas con 220 terahashes y por el estilo que son como juntar dos S19 y entonces lo que acabas teniendo son unas máquinas de unos consumos considerables nos dejamos los 3 kilovatios a la hora atrás para pasar a unos 5 5 y medio en estos modelos entonces estamos hablando ya de cosas serias y bueno son unas nuevas tendencias que están apareciendo pero lo importante aquí es la aparición de los chips de 5 nanómetros que van a bajar la eficiencia casi hasta los 20 vatios por terahash y también lo que tiene que ser un cambio total en el sector que es que Intel va a lanzar sus ASICs han salido comparativas estudios y demás de sus dos chips el primer chip dejaba bastante que desear pero el segundo es prometedor con una eficiencia que estaría entre el tope de gama o sea mejoraría el tope de gama de ahora estaría en 26 vatios por terahash pero que se quedaría un poco por encima de donde lo va a poner el listón bitmain pero bueno que Intel se meta en este sector ojito y Intel siendo americana con todo este boom de empresas públicas americanas mineras bien bien o sea hacía falta este este soplo de aire fresco Intel lo que tiene pinta de que va a competir más bien en coste que en eficiencia absoluta primero de todo porque tiene sus propias fábricas para hacer chips y yo hemos visto que el Voranza 2 el chip de segunda generación que tiene buena pinta pues puede también verse reducido su coste no solo porque lo fabrica él sino también porque lo fabricaría en Estados Unidos con lo que todos los costes de transporte y de aduanas y de tienen los creo que hay un 25% de impuestos por importaciones chinas se quitarían de en medio por lo cual reduciría el precio del hardware entonces a los mineros realmente no creo que les importe tanto la eficiencia como tal si sacan más beneficio de él no sé que alguien que estuvo en tu podcast comentaba que él prefería tener S9 porque era capaz de sacarle más rentabilidad que a los ASICS más nuevos al final hay que saber jugar con eso a qué le sacan más rentabilidad no por tener el más eficiente y el más nuevo ganas más dinero al final del día solo recordar que Bitmain vende a 10.000 dólares el S19 porque se los pagan a principio antes de que empezara el precio de Bitcoin a subir los S19 ya estaban en el mercado y se vendían a 4.000 dólares entonces toda esa diferencia es margen que se permite ganar porque puede entonces aquí la pregunta será Intel dejará de ganar ese margen voluntariamente bajará un poco los precios como quizá lo está haciendo ahora Watchminer para digamos ponerse mejor que Bitmain ante los compradores pero ya estamos hablando de 1.000 dólares de diferencia no más o sea no sé si Intel va a ofrecer un cambio sustancial en el precio ojalá ojalá para todos pero creo que se va a subir entrando en el mercado para proveer de hardware eso debería hacer bajar el precio sí o sí ¿cuánto? pues dependerá la cantidad de ASICS que pueda poner en el mercado Intel y el precio pero eso no lo sabemos pero lo veremos lo veremos y lo iremos comentando Pello muchas gracias por toda esta charla no solo hoy sino porque llevamos hablando de este podcast dos meses si no más y desde que empezamos a hablar te pusiste a leer toda esta información a investigar todas estas empresas y de verdad que ha sido un gusto el escuchar todos estos detallitos gracias por guiarnos dentro de la escena de empresas mineras americanas el placer ha sido mío Pello estamos en contacto un saludo